De nuevo al enlace de noticias llega la queja contra el sistema de salud que rige para los usuarios de las EPS en Colombia y este es el caso de Cástulo Mora Herrera quien reclama de Asmesalud ser enviado al médico especialista que lo remitió a una resonancia y no a otro médico. Vengo aquí a poner esta queja porque ellos me han venido violando mis derechos como usuario, que el médico me ve, me manda una resonancia magnética. Para yo entregar los resultados no me han querido dar la orden para que el médico mismo tratante me vea si no quieren violarme mis derechos, mandarme para otro médico que no me ha visto a mí. Y entonces ¿qué vamos a hacer ahí? Llamo a Bucaramanga, las niñas de aquí que están acá en Barranca me quieren meter esa orden por los ojos, que eso no es el médico universitario que tiene que ir al hospital universitario, como es si a mí allá no me han visto ningún médico ni una vez, he ido allá. En la medida en que este paciente no es atendido, la extremidad inferior lesionada en un accidente de trabajo sigue empeorando. No cae y no lo muevo, eso medio lo muevo, ahora que me operó el médico es que medio lo muevo, pero mire las terapias me las hacían aquí en la Riviera, me sacaron de ahí, me mandaron para allá, para UNICER y esos elementos que tiene esa gente ahí tampoco ni calientan ni nada, eso es una cosa. ¿Qué le pido a usted a Asmesalud? Que me respeten mis derechos y que me cumplan con los míos. Espera al paciente moradera que su EPS Asmesalud le remita a quien pueda atenderlo y salvarle así su pierna afectada.